Este youtuber, junto a una chinche y un escorpión en una caja, sin saber lo que harían, se miran detenidamente, analizan a su rival, no saben lo que está por venir. Primero, probó con la chinche y un gusano. Luego, vino el otro invitado. Y para ser lo más interesante, metieron tres hormigas, quienes rápidamente comenzaron a abalanzarse sobre la chinche. No dejaba de molestarla. Tuvo que correr rápidamente. La hormiga observa a la chinche. Sabía que algo iba a pasar. Una segunda hormiga muerde a la chinche, causando un alboroto de proporciones épicas y dando inicio a la pelea. Las hormigas le hacen la vida imposible a la chinche, quien sin lugar a dudas se lleva la peor parte. Ya con las tres hormigas en su contra, la chinche se encuentra en aprietos. Intenta levantarse, pero es imposible. Y cuando el escorpión intentó aprovechar su oportunidad, esto pasó. El escorpión intenta inocular a la chinche, pero ésta consigue escapar de sus garras e inyectarle su aguijón. Todo esto con las hormigas aún atacando. Es que este insecto es un feroz depredador. Una especie muy peligrosa y que, con una dolorosa picadura, es capaz de acabar con sus presas. Si bien sirve para su defensa y caza, un pinchazo de una chinche no es letal en los humanos. Muchos expertos lo comparan con el golpe de un martillo, un dolor momentáneo. Una particularidad que tienen los chinches son justamente los sistemas de defensa que tienen frente a amenaza. Hay algunas especies de chinches que se ha descrito, por ejemplo, la emanación de algún tipo de olor, de mal olor, ¿cierto? Que provoque a lo mejor que se aleje de algún tipo de depredador. Y también se han descubierto algunos chinches que han generado una adaptación en el cambio de su tegumento. Eso quiere decir la piel que lo recubre, lo cual le permite inhibir algunos tipos de insecticidas que se utilizan para poder controlar la población. Esta especie aún no ha sido evaluada por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Por lo tanto, aún no se conoce su verdadero peligro.